¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Hacemos comentarios esta semana, el programa 920, tenemos un montón, un montón de programas para usted. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta de bueno? ¿Qué semana hemos pasado, no? Mami, está querida y terminó. Después, en cierto modo estamos viendo el éxito de algunas cosas, tenemos que también ser honestos, ¿no? Bueno, Varadel y toda su tropa de sindicalistas han logrado lo que querían, que la brecha sea cada vez más grande entre los chicos que van al colegio del Estado y los que no van al colegio del Estado. Es una lástima, pero han ganado hasta ahora cuatro o cinco días sin clase de los chicos. Al cierre este estaban todavía, si el viernes también lo hacían, no lo hacían. En verdad me da vergüenza ajena y tener a los chicos como rehenes, yo veo a los chicos con las ganas que tienen de ir a la escuela. Los que han ido, porque hubo maestros que estuvieron, muchos maestros que estuvieron, cuidado también con ese detalle. El primer día de huelga fue bastante bravo, pero el segundo ya nada que ver. También fue eclipsado por el movimiento de la CGT y que también vamos a hablar de eso ahora. Y eso ha provocado una especie de situación difícil para ambas partes. Para Varadel, que este viernes tenía que armar las listas para su candidatura dentro de su tema. Y para la gobernadora Vidal, que todavía están en hablas, que van a hacer, si van a hacer o no van a hacer con los sueldos de los maestros. Realmente es una situación muy difícil, pero creo que en definitiva lo que estamos haciendo muy mal es con los chicos. Los chicos, hay muchos, van a estudiar, van a aprender, es el futuro de nuestro país. Pero hay muchos que van a comer también, van a desayunar. Y esta gente que han hecho la huelga, que ha sido encarnizada, ha sido violenta. Si hablamos de violencia de género, creo que acá la tenemos con los niños, porque es una barbaridad. Cinco millones de chicos que van al colegio, seiscientos mil que se incorporan. Es una lástima lo que está pasando. Pero bueno, para aquellos que están de acuerdo con el paro, los felicito. Y para aquellos que no están de acuerdo, también los felicito, pero mucho mejor. Y tratando de comprender que lo importante es la educación. Y este país, sin educación, estamos muy, muy limitados. Hay muchos temas para hablar, pero quiero que conozcan que nos acompañen a nuestro programa, que tienen tanta amabilidad. Y ya estamos con ustedes, no se vayan. Los lentes del señor Juan Carlos Francés fueron confiados al Instituto de la Plaza Urlingan. Silvia Bernengo-Prac, grafóloga, 49536283. Aguas y gaseosas, Morgade, Bien Natural. Cajabur, muebles a medida para shoppings, restaurants y cantres. El señor Juan Carlos Francés se viste con Giacomo, indumentaria de primera calidad, 4-750-8291. Bueno, cuéntenos, Intendente, ¿qué se presenta hoy aquí en este lugar? Bueno, en un día muy especial para todos, el Día Internacional de la Mujer, que es un día para homenajear a las mujeres pioneras que pelearon por los derechos de la mujer y también para reflexionar sobre el presente, las políticas públicas. Tenemos el orgullo de inaugurar el Centro Integral de la Mujer del 3 de febrero. Ustedes saben que estamos creando dispositivos sociales que no teníamos. Cuando asumimos no había denuncias de violencia de género, porque no había área de violencia de género. Tan simple, tan paradójico y tan doloroso como eso. Tenemos una dirección que, ustedes saben, se ha ampliado mucho, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, están acá las chicas. Y bueno, en ese contexto de una dirección de género o de mujer que crece, el Centro Integral de la Mujer para la asistencia, el acompañamiento, el asesoramiento, trabajando en consonancia con lo que es la comisaría, que conduce a la comisaria Claudia Lugo. Tenemos un refugio conveniado donde van las personas cuando ya tienen un hecho de violencia de género. Ustedes saben que es un lugar secreto para proteger a las mujeres. O sea, esto un poco termina de redondear y de coronar una nueva política pública en 3 de febrero que pone en valor la necesidad de igualdad de género, la promoción y la prevención y también el acompañamiento cuando ya hay un caso de violencia. Esto que hoy inauguramos es la manera de poder interactuar mucho más profundamente desde el Estado con esas mujeres que nos necesitamos. Tenemos más de 500 mujeres atendidas. Antes la estadística daba cero porque no tenían a dónde ir. No es que no hubiera violencia de género. O no lo manifestaban o se iban a otro municipio, a la capital. No se sabe. Desde nuestra gestión eso se canaliza de manera municipal. Y después por las estadísticas policiales, que nosotros tenemos mes a mes, tenemos un promedio de 60 que hacen la denuncia policial. Acá puede venir una mujer con una inquietud que no conlleve una denuncia policial. ¿Me explico? Así que los últimos meses más o menos están en torno a las 60 a nivel policía. Pero bueno, este lugar es para mucho más. Es para poder tener talleres en las escuelas, prevención, charlas de, por ejemplo, noviazgo violento para que el novio no controle a la novia el celular. Y desde ahí hacer promoción para que en el futuro esa pareja no sea una pareja sumida en una mujer. La cuestión de la mujer es mucho más que la cuestión de la violencia. Que si bien es sumamente importante, a veces uno asocia el debate de género con solamente la violencia. En realidad es algo muchísimo más amplio. Nosotros queremos mujeres que sean libres de ejercer su sexualidad, que puedan compartir con su novio o con su marido las tareas domésticas, que tengan paridad salarial. O sea, que puedan ejercer sus derechos al máximo, plenamente. Entonces, correcta la pregunta en términos de que la política no se agota en esto. Tiene que tener un costado de promoción de la salud, un costado de promoción del empleo igualitario. Un ejemplo que les pongo, y está aquí ella, una de las secretarias que tenemos mujer, cuando yo le ofrecí el cargo, me dijo, pero mirá que yo tengo dentro de mis posibilidades en el próximo año, me acababa de casar, quedar embarazada. Me dijo, ¿eso es un problema? No. Esto es tener perspectiva de género en una decisión. Si una mujer está apostando por una familia o por tener un hijo, eso no puede inhibirla de un trabajo o de un nuevo desafío laboral. Entre todos, erradicar que las entrevistas de trabajo se les pregunte a las mujeres si tienen pensado ser madre. Se les pregunta a los varones si tienen pensado ser padre. No. Y lo mismo a nivel salarial, pagar lo mismo por igual tarea. O, por ejemplo, como estamos haciendo a nuevo el jardín de infantes y maternar Ternuritas, que es el jardín de los municipales. Que en las gestiones anteriores no se privilegiaba a los municipales a la hora de dar la vacanza. Había amiguismo, por llamarlo de un modo elegante. Nosotros queremos que ese jardín sea el jardín del palacio municipal, donde vayan las personas que trabajan en el municipio y que a través de ese jardín y del maternal que funciona ahí, ayudemos a desempeñar la movilización sindical. Bueno, de todos estos hechos que tienen una repercusión importante a nivel de participación, hay que acercar conclusiones. A mí lo que me llama la atención de lo de ayer es que tengamos una manifestación de este tipo absolutamente legítima, por supuesto, y democrática, justo cuando el país está arrancando. Me parece como que una imagen de protesta o de reclamo más propia del primer semestre del 2006 que del segundo del 2006 o del principio del 2007, donde empieza la recuperación del empleo, donde está bajando la inflación, donde vemos mejores indicadores económicos. Por supuesto que hay que leer bien el mensaje, hay que dialogar mucho más, como en toda negociación, hay que mirar al otro a los ojos y ceder en algo para llegar a una mejor condición en base al criterio, como ya han dicho las entidades nacionales, de paritaria libre y al criterio de fortalecer el empleo de manera fluida. No nos sirve demasiado lo que pasaba antes, que era mentirnos a nosotros mismos, hacer populismo de todo y después encontrarnos con que hay situaciones de fricción que no podemos mantener. Después una reflexión sobre la cuestión docente. Yo creo que la provincia va a hacer el máximo esfuerzo que puede en un contexto donde hay que cuidar a los docentes en su dignidad, pero también en la situación financiera de la provincia para pagar todo lo que la provincia debe y necesita hacer este año. El 3 de febrero hubo un acatamiento en los primeros días del 40 promedio, 40, 40 y pico. Hoy lo hubo del 20. Ojalá ahora esto dé la condición de sentarse a dialogar y de corregir un montón de cosas y de mejorar un montón de cosas, pero con los chicos de la provincia que recién ahora se está poniendo de pie. Sin duda creo que hay que recuperar poder adquisitivo. La propuesta de la provincia nunca fue el 18, fue el 18 más la inflación, después el 18 se retiró y se dijo la inflación y aún así notamos una predisposición política a ir al paro de cualquier manera o en cualquier condición. Así que bueno, ojalá las dos partes aprendan algo de todo esto por el bien de los chicos y puedan llegar al mejor salario posible en función de lo que son las finanzas provinciales. Te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más. Realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias, permitiendo mejor circulación, mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos. Trabajamos para vos, Morón Gobierno. Morón Gobierno. Caminando por España El programa español por excelencia Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Unión industrial de 3 de febrero 4750-0010 El próximo 8 de mayo vamos a estar caminando desde... En el partido de San Martín el intendente Cato Podis tuvo una reunión que la hace mensualmente con mujeres del distrito y estuvieron hablando sobre el tema de la mujer esta semana y en particular el 8 de marzo y todo durante el mes estará haciendo estas reuniones. Veamos qué pasó. De Congreso hasta Plaza de Mayo con una consigna muy clara que es por la igualdad que es decirle basta a tanta violencia a tanto femicidio a tantas relaciones de inequidad de género a tanta violencia simbólica En San Martín nosotros trabajamos todos los días redoblando los esfuerzos viendo de qué manera mejoramos prácticas, acciones, política pública de qué manera le damos más visibilidad a lo que está pasando en nuestra sociedad y de qué manera el Estado municipal, la justicia las organizaciones de la sociedad civil podemos seguir construyendo acuerdos y acciones una agenda de trabajo que siga poniéndole un freno a una situación que nos llena de dolor que nos llena también de mucha indignación Hoy estuvimos acá reunidos la mayoría integrantes de la Mesa de Erradicación de la Violencia que es una mesa que nuclea a todas las organizaciones que nos convoca todos los meses desde hace ya varios años para tratar de encontrar entre todos las soluciones a los obstáculos que hacen que las mujeres no siempre accedan de la mejor manera a las medidas de protección y hoy es un día especial porque está la convocatoria al Paro Internacional de Mujeres para el 8 de marzo y nos parecía que era muy importante que todos los actores todas las mujeres que vienen participando de estos espacios de reflexión y de encuentro cada una desde el lugar que ocupa y desde la institución que lleva adelante podamos convocar entre todas y levantar las banderas de la igualdad para las mujeres que es la bandera que se está levantando para este 8 de marzo Nos convoca especialmente en esta época en donde estamos luchando sobre todo con la cuestión de la violencia de género contra la mujer y bueno, desde el Poder Judicial estamos trabajando junto con los otros poderes del Estado porque es responsabilidad de todo el Estado garantizar una vida sana digna y sin violencia para todas las mujeres Y el miércoles se va a parar el país el miércoles millones de mujeres van a estar en la plaza de los dos congresos y millones de mujeres van a estar en las plazas de muchísimas provincias y de muchísimas ciudades y lo van a hacer con el objetivo de... Este 8 de marzo estamos ganando la calle esta causa que le dice basta la violencia, basta el femicidio No podía faltar el intendente municipal su esposa y todas las mujeres sanmartinenses en la caminata que hicieron hacia Plaza de Mayo el pasado 8 de marzo con motivo del Día de la Mujer Acá hay conceptos divertidos y queremos que usted comparta con ellos lo que vivimos Construir con una sociedad una Argentina más igualitaria Acompañando el Paro Internacional de Mujeres en este 8 de marzo con esa consigna con la igualdad de derechos porque creemos que es lo fundamental para poder pensar en que alguna vez podamos erradicar la violencia de género Un montón de organizaciones mujeres comprometidas hombres comprometidos con esta consigna de la igualdad revisando en lo cotidiano cuáles son los factores cuáles son las costumbres cuáles son esas pequeñas cosas que construyen la desigualdad La Municipalidad de San Martín en el marco del Día Internacional de la Mujer adhirió al paro Durante toda la semana hemos propiciado distintos espacios de reflexión para nosotros es muy importante seguir luchando por la igualdad de la mujer porque tenemos que construir una sociedad por supuesto más igualitaria Me parece que hoy en San Martín estamos trabajando con mucha fuerza y con mucho compromiso por esa causa por redoblar el esfuerzo por reafirmar este compromiso por que la voz sea más fuerte de cientos de miles de millones de mujeres en la Argentina que todos los días están comprometidas para construir una sociedad más igualitaria Llega este día que parece tan lejano cuando arrancamos el verano Más de 2.400 adultos mayores disfrutaron de la colonia de verano en el partido de General San Martín con todas las instalaciones que están previstas para ellos realmente una gran alegría y bueno, escuchemos lo que pasó Después de la colonia hermosa de chicos más de 7.600 chicos en nuestra colonia de enero y ahora está el cierre con un día que nos acompañó fantástico y con la alegría de siempre de los adultos mayores y los abuelos de San Martín que acompañan con mucha energía como estamos viendo todas las propuestas que les hacemos Cada año vamos escuchando lo que nos van diciendo vamos observando lo que les gusta y lo repetimos pero vamos probando cosas nuevas que sobre todo tengan que ver con la integración Cuando nosotros arrancamos con las colonias de adultos mayores la cosa era venir a la pileta y conversar entre ellos hacer algunas cositas Ahora hay talleres que son abiertos pueden participar el que quiera no tiene que anotarse antes pero hay una oferta grande durante todo el día La idea con la que trabajamos en la colonia es con la misma con la que trabajamos durante todo el año a través de la dirección de adultos mayores que tiene que ver con ofrecer cada vez más propuestas para los adultos mayores de nuestro distrito propuestas diferentes y bueno enriquecer de alguna manera la vida cotidiana mejorar la calidad de vida este año ya desde el año anterior hemos trabajado en un programa que es de asistencia y de acompañamiento para adultos mayores que es un poco pensar también la actividad y las propuestas para las personas mayores que quizás no están participando en un centro de jubilados Es importante que nuestros adultos mayores de San Martín tengan un espacio más de todos los que les brindamos durante el año pero en el verano que puedan venir a La Pileta que puedan disfrutar de este parque que puedan encontrarse con otros abuelos que por ahí no se encuentran en el invierno les resulta más difícil salir de la casa por el frío bueno acá están esperando el año nos piden que tengamos más actividades nos piden que tengamos colonia en invierno una alegría para ellos cuando llega febrero y reencontrarnos año tras año yo pienso que estamos viviendo un tiempo de mucha aceleración en donde a veces a veces sin querer y otras veces por descuidos graves los adultos que estamos en plenitud y en plenitud de actividad nos olvidamos de nuestros mayores de los que son nuestros propios y de los que son de la comunidad digamos ¿no? y entonces momentos como este significan una caricia y un decir si nos equivocamos ustedes nos cuidaron cuando nosotros éramos chiquititos y nos equivocamos después necesitamos cambiar ese rumbo y necesitamos decirle que los queremos mucho y necesitamos decirle que San Martín es lo que es por todo el esfuerzo que pusieron ellos no solo de trabajo no solo de esfuerzo sino de crianza de hijos de crianza de nietos de crianza de bisnietos y así se arma la comunidad una marcha multitudinaria una convocatoria que sin duda Cato Podis se sumó a la marcha del 7 de marzo en la plaza de los congresos en plaza de mayo bueno veamos el reclamo el reclamo que hace de las pymes la gente a ver que nos dice en esa manifestación que estuvo acompañado por todo el grupo de Meralda se ven imágenes al respecto tarifazo ajuste mayor empobrecimiento en la Argentina un gobierno que ha tomado medidas contra los trabajadores y que no entiende que para reactivar la economía para generar empleo necesitamos tener en cuenta necesitamos valorar necesitamos apuntalar el consumo interno necesitamos proteger a la pequeña y mediana empresa y me parece que hoy el gobierno tiene que tomar nota de que hay una parte muy importante de esta sociedad argentina que está fuera de las prioridades de ellos y de sus políticas y lo va a tener que entender porque la gente ha ganado la calle y lo va a entender porque el peronismo el viento obrero van a seguir actuando con mucha responsabilidad para que realmente el gobierno pueda poner en marcha una agenda con las preocupaciones de la gente y no solamente equivocándose siempre para el mismo lado no solamente inclinando la cancha siempre para el mismo arco si es mono tributista trabaja con relación de dependencia o desea ser adherente a una obra social para toda su familia esta es su oportunidad OSEP HANA consulte llamando al teléfono 46 65 79 58 es tu oportunidad Nueva Sanela Styler 150 LT Gran capacidad de carga estilo joven excelente experiencia de conducción bajo consumo y la garantía más amplia del mercado por solo 18.990 pesos precio sugerido con IVA incluido que no se te escape El señor Juan Carlos Francés se viste de Giacomo indumentaria de primera calidad 4 7 50 82 98 estilo español la música tradicional que gusta a la colectividad española y sus seguidores todas las regiones en un solo programa domingos de 9 a 11 horas esta semana el 15 de marzo Sanela lanza su modelo Checato 150 2017 después de 60 años vuelve a lanzar a este hermoso este hermoso moto vehículo a la calle recordando aquel modelo antiguo tan lindo tan fructífero ¿quién no tuvo una Checato? ¿quién? hoy renovada con el estilo antiguo pero con una técnica increíble que algunos ya saben utilizarla ya hubo un comparador en La Matanza en San Justo en Ruta 3 en Motos realmente felicitamos al comprador mostramos una foto de él a la empresa Ruta 3 Motos nuestras felicitaciones por supuesto acá tenemos todos los datos los datos del de la moto el chasis motor certificado felicitaciones y bueno todo esto cierra el éxito de lo que es los motovehículos y en particular desde Caseros partidos de 3 de febrero El siguiente espacio saludable lo auspicia Osep Hanna cuidando a sus asociados obra social de los empleados y jerárquicos de la actividad del neumático abierta a la comunidad En Hacemos Comentarios estamos hoy con el doctor Osvaldo de Sousa cardiólogo que usted ya lo conoce que ya estaba con nosotros y agradecemos la presencia y perdone la molestia que le invitamos tantas veces pero queremos saber mucho y usted lo explica bastante bien doctor lo felicito Bueno agradezco lo importante es que la gente comprenda el tema y tenga interés en el tema porque en realidad lo tiene ¿Cuánto hace que es cardiólogo? Porque médico se hace primero y luego hay especialidad Claro Sí, no yo desde son en 1973 me recibí en 1979 ya me recibí de cardiólogo ¿Y conoció a Favalor? Sí, sí gracias a Dios tuve la oportunidad de conocerlo en muchísimos congresos inclusive haciendo cursos en la Fundación Favalor O sea que estuvo con él de cerca habló con él Sí, es inclusive llevándole a veces algunas pacientes por ejemplo del Hospital Castex que tenía que operar así que era una persona bueno fuera de serie y que cambió parte de la historia de la cardiología mundial porque los mismos norteamericanos reconocen que Favaloro inventó el bypass coronario lo perfeccionó lo inventó y lo perfeccionó en Estados Unidos y después en todo el mundo se sigue usando y después él vino acá y lo instaló como cirugía especial ¿Y la gente usted cree que es que es honesta? porque realmente es increíble ¿no? haber tenido un Favaloro acá en la Argentina a ver la gente no se dio cuenta todavía no le cayó la ficha ¿Quién era Favaloro en el mundo en la Argentina? Exactamente nosotros en los congresos internacionales cuando vienen extranjeros a hablar de Favaloro común pero como una una cosa fuera magnífico fuera de lo común si fue amigo mío yo lo vi es increíble porque ahí uno toma conciencia de la historia y además porque además de ser la personalidad que tenía ¿cómo era? y yo le cuento solamente una anécdota para que usted tenga una idea unos tres años antes de que se suicidara Favaloro justo estábamos en un congreso en el Geraton Internacional de Cardiología y él dio la conferencia de cierre que era maravilloso dando conferencia magistral justo mi hija me vino a buscar me dice de ahí vamos a otro lado vino con mi esposa y mi hija esta chica que se maneja en Silla Rueda mi hija menor cuando vio estaba dando la conferencia a Favaloro y ella se quedó maravillada porque entendía todo le encantó y cuando terminamos dice papá quiero ir a felicitarlo a Favaloro bueno había una cola como de 100 personas esperando cuando llegamos le digo doctor Favaloro mire es mi hija lo quiere felicitar si como no se acercó mi hija en Silla Rueda él se arrodilló tengo la foto le agarró la mano y mi hija dijo doctor entendí todo lo felicito no no por favor tengo la foto de Favaloro arrodillado frente a la rueda a la Silla Rueda de mi hija agarrándole la mano la simbología K que él se sacaba a la gente él se sacaba a todo era un tipo más era del barrio del muchacho del pueblo del pueblo y vivió mucho tiempo en La Pampa no nos olvidemos el sedentarismo y el corazón ah que tema el sedentarismo el sedentarismo yo además como soy médico deportólogo entonces con más razón uno le insiste a los pacientes que tienen que hacer actividad física especialmente actividad aeróbica porque hay distintos tipos de actividad física lo ideal para la parte cardiovascular es la actividad aeróbica porque además de activar la circulación de todo el cuerpo ayuda a bajar de peso ayuda a bajar el colesterol ayuda a bajar la diabetes ayuda a normalizar la presión la actividad aeróbica por ejemplo la caminata que es la más simple y común de las actividades aeróbicas y que no hace más nunca exactamente nunca hace más otra hay que fijarse ¿no? exactamente pero caminar no la caminata es lo más bueno maravilloso y no es drástica en general no trae ningún tipo de problema no es como hacer otro deporte después la natación a partir de ahí claro la natación la bicicleta ya sea fija o para andar o sea ir a un gimnasio y es más le digo actividad aeróbica se considera el baile no nos dejamos eso el tango ¿no? una hora de tango o una hora de folclore o una hora de rumbo o cualquiera de los que quiera esos ritmos salsas se considera igual que sea una hora de actividad física aeróbica por eso a bailar a bailar sobre el mundo yo tengo muchos pacientes que no dicen no yo doctor no camino yo no ando en bicicleta y resulta que charlando sale que tres veces por semana se van a bailar tango listo le digo ya está ya está cumplido que bueno y el sedentarismo además ayuda a quitar los kilos de más y además a estar más ágil cuando uno más sentado está menos se mueve camina tres pasos y se fatiga porque está fuera de entrenamiento es verdad es verdad o sea que usted aconseja entonces hacer algo pero no ni hablar como mínimo caminar indicación médica la actividad física uno se cansa de decirle a la gente entonces como mínimo y para empezar caminar y cualquier cosa que uno pueda hacer ante cualquier duda consulte al cardiólogo ¿verdad? para que doctor pueda hacer esto entonces hay un estudio de después exactamente cuando uno ya hace una cosa más que actividad física de caminar consultarlo después de los 40 50 años entonces bueno por las dudas uno se hace un electrocardiograma se revisa y en general se le puede dar ¿los gimnasios prevén eso con los clientes? ese es un tema como para hablarlo largo y tendrido y bueno ahí está el problema por eso desgraciadamente pacientes mayores con problemas cardíacos que se de golpe se meten en un gimnasio ahí a veces tienen grandes sustos porque por supuesto el profesor no es ni médico ni médico deportólogo ni cardiólogo ni sabe quién es el que está exactamente y puede hacerle hacer cosas que pueden traer graves problemas por eso si uno tiene actividad física después de los 40 años aeróbica o no conviene primero hacerse un chequeo muy buen consejo doctor muchas gracias miren que delicado el tema que hemos tocado así como quien de todo de Favaloro a la importancia de ir a un gimnasio cuidándose ¿verdad? en Hacemos Comentarios el doctor de Sousa estuvo con nosotros te queremos contar que el gobierno de Morón ya asfaltó más de 46 calles de tierra y en el 2017 pavimentará 70 calles más realizaremos tareas de pavimentación con hormigón y obras hidráulicas complementarias permitiendo mejor circulación mayor seguridad en el barrio y beneficiando la calidad de vida de miles de vecinos trabajamos para vos Morón Gobierno Caminando por España el programa español por excelencia sábados de 10 a 12 horas por Radio 1 AM 1240 Elsa Sánchez Beba Viqueira mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada hasta el más mínimo conflicto requiere una solución mejor consulta a un abogado este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín tus derechos nuestro deber Unión Industrial de 3 de Febrero 4750 0010 Volviendo a los temas que uno quiere siempre recordar estábamos una semana muy rara muy difícil pero considerando de que estamos en un año político estamos en marzo y va a ser en octubre las elecciones mire la que nos espera mire la que nos espera una lluvia de problemas políticos permanentemente provocados para me acuerdo a la palabra de la expresidenta la desestabilización acá no hay ninguna desestabilización porque la idea es mantener un rumbo que nos lleve a salir de esto yo me permito decir que tenemos que esperar dos años y medio más para las elecciones presidenciales y aquellos que no están de acuerdo con este gobierno democráticamente pueden volver a lo que quieran votar a quien quieran ya pueden comenzar a proponerse pero también hemos visto esta semana con una marcha de la CGT con una foto que realmente nos hizo recordar otros tiempos entonces cuidado con eso cuidado con eso porque esto ha sido muy triste se ha transversado hay una conducción muy débil de la CGT con un triunvirato que ninguno de los tres sabe no está parado con un Moyano que salió corriendo con unos guardaespaldas para que no le peguen una toma de escenario recordándonos a la época de un Herminio Iglesias con el cajón acá el cajón era la tapa del pupitre con una cruz puesta sobre la CGT nos recuerda nos recuerda cuando el general Perón llegó y Ruch estaba con el paraguas ¿se acuerda? bueno ese día no llovía acá pero más o menos llovía llovía de todo llovían palos de todo llovía entonces esa foto si es la que queremos volver bueno tenemos dos años y medio para pensarlo no hace falta tanto tiempo tampoco y pensar que la UCA el otro día también trajo otra historia presentó el nivel de pobreza pasamos a un millón seiscientos mil pobres e indigentes también es muy grave la situación hay un 32% de pobres e indigentes incluidos y la pregunta es si son los nuevos o si son los que estaban escondidos es una historia es una historia en la Argentina hemos llegado a tener un 54% de pobres ahora que teníamos muchos menos con la época bueno claro teníamos menos que Alemania Alemania debe estar en un desastre pobre gente pienso yo Aníbal Fernández hablando de Aníbal Fernández estuvo intentando subir al escenario de la CGT y no lo dejaron también habló Scioli que cara hay que tener para hablar en un momento en un lugar de esos el lugar menos pensado el día menos pensado y quienes menos tienen que hablar hay que hablar ante la justicia y luego vemos el día de la mujer se recuerda se celebra no sé qué pasa pero no es para celebrar no es para celebrar el día de la mujer no es una celebración es una conmemoración a un suceso terrible donde 146 trabajadores textiles parecieron de una fábrica supuestamente por el tema sindical y demás en esa época era muy difícil y ese fue el motivo por el cual se hace el día de la mujer hay que reconocerlas agradecerles todos venimos de parte de la mujer tenemos mamás tenemos esposas tenemos hijas es natural es la vida somos todos iguales por Dios el otro día hablaba también el intendente Valenzuela que no hay por qué diferenciar los sueldos sacar de las entrevistas de trabajo si empieza a ser mamá algún día eso es ridículo eso tenemos que estamos de acuerdo pero hacer lo que se hizo querer quemar la catedral a un chico que estaba con la bandera vaticana le pegaron si no fuera por la policía que lo salvó ese chico hoy no estaba contándola todavía entonces esa agresividad esa confusión de roles esas cosas vamos a tener que cambiarlas vamos a tener que cambiarlas porque estamos equivocados pero lo repito estas mujeres estaban encapuchadas no son las mujeres todas había muchas que fueron con muy buena razón pidiendo el cuidado el respeto la violencia de género totalmente de acuerdo pero si nadie discute eso pero la violencia se transformó con estas mujeres que encapuchadas al estilo quebracho querían quemar la catedral entonces ensucian una situación que no es merecedora de esto entre otras cosas que baile que semanas tuvimos pero depende de muchas cosas y entre ellas estábamos viendo el reclamo de la CGT que piden que no haya tanta importación yo les quiero recordar acá están los sextos estamentos 14% menos de importación textil hubo este año hay elementos inevitables como la como la energía hay cosas pasan cosas es claro que pasan está muy difícil cada vez nos matan más los impuestos son muy altos estamos de acuerdo también el país que más impuestos tiene el 54% de lo que ganamos es para el Estado o sea que la mitad del año que trabaja es para pagar los impuestos también es cierto que también hay abusos es verdad y vamos ahora al tema de querer evitar los motochorros hay una cantidad de leyes en Tucumán no se puede andar más de una persona por moto una forma de parar en el pleno centro tucumano esta gran agresividad que hubo pero ahora provincia y capital y todo el entorno donde está Vidal donde está Larreta quieren que las motos o con los motociclistas tengan identificados con un chaleco y con un casco con un número de patente me parece bien pero no es correcto estamos poniéndole marca a la gente le estamos poniendo patente a la gente esto me hace acordar cuando le poníamos le escribíamos a la gente el tatuaje ¿por qué no le ponen el tatuaje en la espalda a los pobres motociclistas para que no muchachos no 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 esto hay que terminarlo pero con calidad con seguridad con buenos policías con buen control policial y eliminar a los delincuentes en motos la moto es un un vehículo de que creo que hay una moto cada dos autos eso para que sepa las ventas de motos han superado los cálculos de los mejores fabricantes se lo puedo asegurar pero no tenemos que atacarlas ataquemos a los delincuentes hagamos lo que tenemos que hacer con los delincuentes pero no pongamos más cosas y más negocio para otros si usted le pone un chaleco que es oficial que tiene la marca oficial que tiene algo que no se puede que no se puede copiar me parece bien pero es otro negocio más para alguien para que haga chaleco de esta manera y no solucionamos el problema de los motochorros se da cuenta entonces no se como pero no es la fácil esa es la fácil el tipo que va a moto marquémoslo no no párenlo hagan lo que tengan que hacer pongan más policías donde tienen que poner policías y que policías sean realmente policías estuvimos otro día viendo una nueva base policial hablando de esto entre un pirato y avenida Márquez el 3 de febrero otro punto más de vigilancia que tiene el operativo del municipio de Valenzuela felicitaciones y así de a poquito se van integrando quejas de la gente la calle cabaza entre el 3 de febrero lo están pegando duro roban cubiertas a montones no hay control policial es una cosa de loco no es que robaron una vez todos los días roban 2, 3 cubiertas de autos por día parece que esto ya es un chiste entonces hay lugares que todavía hay que reconocer que está mal que la gente recurra a las autoridades que hagan las denuncias porque si no esto no se termina más si no hay denuncias no tenemos delito y si no hay delito estamos todos tranquilos tomando mate ¿no? entonces eso es lo que tenemos que evitar en Hacemos Comentarios no se vayan estamos en Hacemos Comentarios hoy con una invitada escritora y periodista y realmente es muy interesante porque nos llamó la atención la lupa cultural es un lugar que ahora no va a explicar que es que hizo un concurso internacional por la paz y realmente ha tenido éxito y ya está editado el libro donde los ganadores se pueden lucir acá en este lugar y el primer ganador fue de Colombia y otro de Puerto Rico y otro de no sé dónde que nos va a contar ¿sabe quién? ni más ni menos que Silvia Mabel Vázquez que hoy nos acompañe y agradecemos que esté acá ¿qué tal? gracias a usted buen día ¿cómo le va? muy bien gracias a Dios y bueno y contenta de tenerla porque obviamente nos va a contar qué pasó con este libro que es la lupa cultural ¿qué es la lupa cultural? Silvia la lupa cultural es una revista digital que sale mensualmente la página es www.lalupacultural.com.ar donde nosotros digo nosotros porque la hago con otro escritor amigo que es Alfredo Leniasi Alfredo Leniasi un saludo para él por supuesto bueno nosotros hacemos entrevistas hacemos notas o publicamos trabajos nuestros a escritores a artistas plásticos a músicos la revista es de letras arte y música o sea que dentro de ese rubro es bastante amplio así que primero damos posibilidad a la gente que no se conoce tanto para que difunda su trabajo y después bueno si podemos salir de lo que es zonal y ampliarnos un poquito más también de hecho la internet se ha hecho internacional exacto y que hayan llegado propuestas para concursar en este concurso unido por la paz 2016 realmente indica de que donde están ustedes no sé dónde están pero tampoco importa hoy estamos en San Andrés San Martín claro pero se ve de todo el mundo es cierto todo el mundo es hoy y realmente es muy lindo y temas muy lindos y felicitamos por supuesto que capaz que nos vea algún día seguro que nos va a ver seguro que sí el primer premio que por acá estaba de Colombia el primer premio aquí está que es don Abel Rivera García al cual felicitamos realmente Magdalena en Colombia estaba leyendo así chapoteando sobre un realmente lo felicito muy lindo muy sencillo muy sintético y acá dice el primer premio en Colombia solo la paz nos traerá todas las flores y fruto del desarrollo espiritual y material de la humanidad paz ahora y por siempre ¿qué necesidad tiene el colombiano de mencionar permanentemente esto? la paz exacto y que ustedes a través de este medio la lupa cultural puedan que todos puedan escribir algo y hablar sobre el tema sí, sí, sí y cuál fue la experiencia de ustedes ¿cómo lanzaron esto por la internet? lanzamos esto por la internet y la verdad que fue una repercusión enorme porque no pensamos que iban a llegar tantos trabajos esta vez fuimos nosotros los jurados en el concurso anterior hubo otros tres escritores y nos volvimos locos para elegir porque era muy bueno el material mucha cantidad para leer y releer porque no es una vez sola que se lee y realmente hubo gente que a lo mejor no recibió premio pero se lo merecía por el sentimiento ¿no es cierto? que puso al escribir Abel Rivera García es un escritor muy prolífico en Colombia yo no lo conocía hasta ese momento pero bueno hace poquito sacó su libro también así que en cualquier momento lo tenemos acá en Argentina el libro seguramente ya lo mandó y él está en contacto permanente también está en contacto con la gente de la Unión Mundial de Escritores por la Ecología y la Paz yo soy miembro también de ese lugar que es mundial donde se reúne gente de todos los países del mundo para hacer algo no sé si hacer algo por la paz si nosotros podemos hacer algo por la paz pero por lo menos que la gente se interiorice y que trate de aprender qué es lo que está pasando en el mundo qué solución puede haber esa famosa paloma que llevaba esa en su pico mostraba que de alguna cosa se puede armar todo y que no sea la gente de Pehuajó de Buenos Aires de San Nicolás de Uruguay mucha gente normalmente la gente que escribe le gusta hacerlo es muy lindo y es una forma de yo tenía un primo ya falecido en Entre Ríos en Villaguay que ha hecho muchos libros y a él le encantaba escribir era su amor estaba muriendo sí estaba escribiendo en la cama estaba escribiendo los libros es que los psicólogos dicen que es un excelente amante la escritura totalmente o sea hay que interpretarlo de esa forma es como un como un compañero fiel donde uno puede expresar todo lo que siente y dejarlo ahí quería mencionar algo me decías que esto es gratuito que esto ha sido o sea no hubo que pagar nada no no el concurso fue gratuito a la inscripción por supuesto porque fue por mail que es muy lindo porque la gente no tiene dinero a veces no aparte no nosotros no queremos lucrar con eso o sea conseguimos afortunadamente sponsors que pudieron colaborar para hacer la edición claro esa gente colaboró y también nosotros lo que hicimos es distribuir el libro en las bibliotecas y en las escuelas que lo necesiten lo solicitan y lo mandamos es muy bueno porque son cuentos sintéticos lindos sí selección de los mejores trabajos recibidos desde Argentina por supuesto Colombia España Guatemala Uruguay Venezuela bla 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 es realmente muy interesante sí sí muchas frases muy lindas ustedes tienen una editorial ustedes se han dedicado ya a ser editorial ¿cierto? sí hacemos los libros nuestros porque esto es lo que le ha permitido aquí estamos viendo un par de ellos este ese libro Abraxas es mío lo escribí yo son cuentos y micro cuentos o sea micro cuentos son historias que se pueden contar en cinco renglones por ejemplo que tienen una un principio y un final ¿no es cierto? o abierto o no y cuando hicimos el primer libro vimos que los costos de publicación son bastante altos si bien habíamos conseguido una editorial muy buena pero nos lanzamos a aprender a hacer tapas a editar y a maquetar y demás y bueno salió esto y bueno salió esto esa imagen es la imagen de la iglesia de Lourdes obviamente con un photoshop para darle un poco más de intriga ¿no? muy bien ahí tenemos dominio del photoshop de la internet claro es complicado pero sale y bueno Abraza viene porque es un dios celta entonces como las historias están contadas de distintas épocas necesitaba un personaje que contara historias diferentes ¿y repercusión de esto? muy buena la verdad que yo edité los libros y ya me quedan creo que cinco o seis libros solos que los tengo que llevar ahora a la feria porque ya los piden para el stand claro del libro de Buenos Aires nosotros hace siete años que estamos en la feria del libro ¿y con qué stand? están en el no, no el stand solo es imposible porque es carísimo ¿y con qué stand stand? la fundación el libro nos permite poner nuestros libros a exposición y a venta y aparte podemos estar una hora un día otro día depende de la disponibilidad para poder estar en una mesa con los libros claro que la gente lo compre y firmarlo conocerlos y demás así van a estar la feria del libro sí, sí, sí la primera vez o ya estuvieron no, siete es el séptimo año que estamos eso es muy bueno saberlo si usted quiere conocer a Silvia como también a este chico Alfredo que le hace que se va a estar ahí sí, sí él va a estar también es bueno el 28 de abril y el siguiente sábado de mayo ah bueno entonces es cuestión de empezar a pensar a agendarlo para estar acá también veo otro libro de Silvia Mabel Vázquez Contraluces poemas también ese es solo poema sí ese está dividido en cuatro temas el amor del desamor de la vida y de la amistad o sea los ubiqué por temas y cada uno está dividido con una carátula con una foto color y para que un escritor o escritor en este caso haga estas cosas ¿qué tiene que estar? tranquila pensando haber leído haber sufrido haber amado ¿cómo es? bueno cuando uno llega a más de 40 años por no decir más de 50 también pasó por un montón de cosas en la vida buenas, malas yo empecé a escribir cuando tenía 13 años muchas experiencias no tenía en ese momento pero la poesía me gustaba mucho y tuve la suerte de tener profesoras excelentes que nos hacían leer muchísimo poesía novela y teatro entonces leímos autores muy buenos de los cuales a mí me gustaba leer entonces yo al principio copiaba un poco el estilo de Neruda por ejemplo después lo fui separando porque es imposible llegar ahí pero la lectura influyó muchísimo ya en primer grado yo me acuerdo que leía yo empecé a leer antes de empezar el colegio recomendamos entonces que los chicos lean sí, tienen que leer mucho porque eso ayuda que los papás también que les lean que les lean a leerle a la noche antes de dormir que les lean algo parece algo tonto algo aburrido los papás cansados vienen a trabajar pero el niño necesita dejar el teléfono exacto dejar la computadora y que el papá y los chicos lo van a aceptar bien seguro que sí no, no aparte de eso uno mejora el vocabulario mejora una charla una conversación la ortografía sobre todo que hoy es y bueno eso ayuda bueno después uno va recopilando todo el trabajo que tiene y va separando lo que le gusta lo que no le gusta yo dije antes de los 40 tengo que tener un libro editado y me di el gusto no, pero bueno de los 40 así que me di el gusto para mí fue como una experiencia muy interesante aparte conocí muchísima gente muchísima gente que jamás pensé que iba a conocer artistas escritores nuevos escritores conocidos artistas porque todos tenemos necesidad de hacernos conocer y conocer así que es importante entonces vamos a repetir www.lalupacultural.com.ar que no obstante está acá abajo al pie de la pantalla y es una revista de letras arte y música está con Alfredo Leñazi y hoy nos acompaña Silvia Mabel Vázquez que son los editores yo tengo que agradecer por la visita felicitarlos por este hermoso libro que ya no sé dónde está ya lo perdí el último el de abajo acá está con esta la lupa cultural concurso unidos por la paz es muy lindo es colaborar con el mundo colaborar un poquito con todo lo que nos pasa todos los días a todos y eso es muy bueno yo quiero agradecerle al artista plástico que hizo la portada que es José Luis Marconetti que es de acá de San Martín que gentilmente donó su trabajo para hacer la edición del libro eso es colaborar y bueno si alguien quiere el libro y es alguna biblioteca o algún colegio se puede solicitar por mail a lalupacultural arroba gmail.com y nosotros se lo alcanzamos perfecto acá lo tengo Silvia muchas gracias no gracias a usted muy amable un placer en hacemos comentarios estudiamos entonces con la lupa cultural un tema que usted tiene que ya estar metido ya viene la feria del libro estamos todos ya hablando de eso de los libros nuevos lo que viene las principalidades están todas metiéndose también en esto es bueno hacerlo es bueno leer leer a los chicos los chicos tienen que leer para evitar la falta de ortografía que es terrible que sepa expresarse todas estas cosas hace la lectura que más de una vez ya hemos pensado dejarla de lado pero no podemos no hay que leerla no hay que leerla la guía bueno ni siquiera se puede leer tampoco la guía de teléfono no, ya no así que tampoco vamos a pedir que lean la biblia pero por lo menos que lean algo el diario el diario por lo menos el diario le hacemos comentarios feliz cumpleaños Radio Italia con nuestro amigo José Berardi el día viernes el domingo pasado el 5 el 5 de marzo se festejó en Sanoto en Lomba Hermosa este cumpleaños estaban tan lindos donde estuvo María Fernanda muy feliz todo contento una cantidad de amigos increíbles que se juntaron para festejarlo y recordarlo acompáñeme a ver esta fiesta tan linda que hemos compartido y queremos hacerlo con usted ahora no se lo puede perder la mía me quita que siempre aspeta amore y para probar las cosas hoy lo que va a asesinar y hace la roma niña ya que la ha pasado rüpo laralarā tarararā lumaiyá lalalalaiyá Harborà co ¡Bravo! Cuando la gente extrañeva guarda la bella romana ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Marisa! ¡Gracias, Leonardo! Y esperemos seguir juntos unos cuantos años más. Bueno, y ahora sí. María Fernanda. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos una vez más. Han sido ustedes muy amables. A todas las asociaciones italianas les recordamos que tenemos una propuesta muy linda de una empresa que nos ofrece algo para las instituciones. Así que cualquiera que quiera hacer un buen negocio real, bueno para la familia italiana, tenemos una puerta abierta. ¡Gracias! Hasta la semana que viene a esta hora y por este canal. ¡Chau! ¡Gracias! 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 Y que te porta siempre más lontano No es una palabra, es darles la historia a nosotros Es con nosotros, los chicos, somos nosotros No te invadiré, insierve en tu amor Siento en el cielo de un estante italiano No te invadiré